¿Qué es la Expo Institucional de la Alicia? Esta es la Expo Institucional de la Alicia se muestra. Nosotros como proyecto educativo a lo largo del año realizamos diferentes actividades y la idea es poder mostrarlo como institución hacia otras instituciones aledañas para mostrar el trabajo que se hace diariamente entre docentes y estudiantes. En el día de hoy se están mostrando todos los trabajos de las diferentes materias que se realizan como también las modalidades que tenemos en la institución que son música, sociales y economía. Así que estamos ofreciendo diferentes talleres para los chicos, entre ellos también cestería y literatura de pueblos originarios porque para nosotros también es importante poder revalorizar la cultura fueguina y bueno, ofrecemos también talleres de teatro y conciertos musicales de biblioteca. Así que todo es realizado por los chicos y por los docentes de la institución. Muy bien, este colegio, ¿orientación hacia qué carreras tiene? Bueno, en el caso de música, bueno, recientemente hay un profesorado de música así que digamos, nosotros vendríamos a ser como otra opción cuando los chicos por ahí no tienen lugar en el polivalente. También, bueno, desde la orientación humanidades, todo lo que sea abogacía, profesorado, todo lo que esté relacionado con las ciencias humanas y desde economía, todo lo que sea administración de empresas, o sea, muchas de estas orientaciones están relacionadas con la oferta educativa que hoy tiene la Universidad Tierra del Fuego. Gracias. 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 Gracias.